Comenzamos con esta noticia de última hora desde nuestra corresponsalía en La Habana. Se informa sobre la supuesta caída de un avión en el oeste de la isla. Se trataría de una aeronave de transporte modelo AN-26 de la compañía Aerogaviota. El vuelo habría partido del aeropuerto de Baracoa hasta su presunta desaparición en la zona montañesa de Pinar del Río. Por el momento no hay confirmación oficial. Hablamos en directo vía telefónica con nuestro corresponsal Oliver Zamora Oria. Hola Oliver, ¿qué datos tienes hasta ahora sobre este accidente aéreo? Bueno, hasta ahora muy poco porque, como bien se decía, no hay confirmación oficial. Supuestamente se trata de un avión pequeño con capacidad para poco más de 30 pasajeros que pertenece a la empresa Aerogaviota, una empresa aérea que pertenece a las Fuerzas Armadas y que se encarga de dar vuelos dentro de la isla y también algunos vuelos internacionales dentro del Caribe. No hay confirmación oficial, pero sí hemos tenido las declaraciones, hemos obtenido las declaraciones de un familiar que no vive dentro de Cuba, pero que ya su familia le ha confirmado que las autoridades han llegado a su casa para, en un primer momento, bien temprano, anunciarles que hay un avión desaparecido donde también había uno de los miembros de esta familia y posteriormente, de veras más tardes, ya nos le confirmaron que el esposo de la hermana de esta persona había fallecido en este accidente. Según nos cuenta esta fuente, bueno, pues el hecho ocurrió en una zona de muy difícil acceso y que las autoridades del Ministerio del Interior aún intentan llegar a ese lugar, en un lugar montañoso, en el occidente del país. No hay sobrevivientes, al parecer, de este hecho que, repito, no ha sido confirmado aún por las autoridades. Estuvimos llamando también a algunas personas que viven por esta región, confirman de que algo sucedió, pero no es tan claro qué tipo de nave fue la que sufrió en el siguiente, si fue en el aeropuerto militar o si fue, bueno, como se dice, un A-26, un avión de aerobabiota. No se conoce mucho más, esto es lo que tenemos hasta ahora, recordar que, bueno, el último accidente aéreo que se vivió en Cuba fue en el año 2010, precisamente un vuelo nacional que venía de la ciudad de Baratoga en el oriente del país hasta La Habana cayó en la provincia de Santo Espíritu por errores humanos, más que errores técnicos. Nosotros vamos a estar al tanto, a ver qué pasa, quizás, conseguir alguna confirmación ya de algún familiar mucho más alejado que podamos ofrecerle a nuestra provincia en el retenimiento. Muchas gracias, Oliver, por estos datos de última hora. Vamos a seguir muy pendientes de la información que se vaya desarrollando en torno a este accidente aéreo en Cuba para seguir informándoles durante esta edición.